Hola, soy Amelie Ruiz Vázquez, maestra en Patología y Medicina Bucal y hoy vamos a hablar sobre manifestaciones bucales en pacientes con VIH y SIV. El VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es un virus de tipo RNA de la familia retroviride, del cual existen dos tipos, el VIH tipo 1, al cual se le asocian la mayoría de las infecciones, y el VIH tipo 2, el cual es de África, pero se relaciona a un mejor diagnóstico de la enfermedad y una progresión más lenta de esta. El primer caso de VIH fue reportado en 1981 a la CDC de Atlanta y bueno, algo que debemos de saber es que las vías de transmisión son la vía sexual, en cualquiera de sus prácticas, la vía sanguínea, esto principalmente por medio de elementos contaminados o transfusiones, cosa que en México ya no sucede, y por vía a través de la madre hacia el producto, por medio del canal de parto o de la leche materna. A pesar de que estas son las vías de transmisión, los antígenos y los anticuerpos se pueden ser detectados a través de otras secreciones, como la saliva, el semen, el cerumen, secreciones vaginales, el suero, lágrimas, etc. Sin embargo, es muy importante que a pesar de que pueden ser detectados ahí, no se puede contagiar o no se puede adquirir la enfermedad por medio de estas secreciones. Por ejemplo, el abrazar a alguien o por medio del contacto con la saliva de un paciente con infección por VIH o SIDA, pues no lo hace contagioso. Este virus ataca a los lipocitos TCD4, a las células dendríticas, pero también a los macrófagos. Entra a la célula y bueno, lo que ocurre es que a través del genoma del RNA viral ocurre una transcripción gracias a una proteína que es la transcriptase inversa o la transcriptase reversa y entonces se convierte a DNA viral. Este DNA viral se integra a la vez al genoma del hospedador y es así que ocurre el proceso de infección. Existen tres fases de la enfermedad. La primera es la fase aguda, en donde existe una mayor carga viral y entonces es una fase altamente contagiosa. Esta fase dura alrededor de una a seis semanas y se puede manifestar por medio del síndrome agudo retroviral, el cual se llega a presentar hasta en un 50 o 70% de los pacientes. Sin embargo, pasa desapercibido ya que el cuadro clínico consta de fiebre y malestar general, pudiéndose confundir con un resfriado común. Algo importante es que para esta fase todavía no existen anticuerpos detectables en suero para el virus. La siguiente fase es la fase crónica o la cual puede tener incluso un periodo de latencia. Esto debido a que puede pasar meses o años sin que ocurra ninguna manifestación y el paciente se encuentre completamente asintomático y esto es debido a que la carga viral se mantiene en una línea horizontal. Sin embargo, en algunas ocasiones puede ocurrir infecciones como cándida, como herpes o algunas manifestaciones como la leucoplasia vellosa. La tercera fase ya es la fase del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o la fase de SIDA, en la cual ya va a ocurrir una disminución propiamente del conteo de los CD4 y de nuevo va a haber un aumento de la carga viral. Por lo tanto, el paciente está susceptible a tener infecciones oportunistas, pero a su vez también va a haber mayor probabilidad de padecer procesos neoplásicos. Existen diferentes pruebas para el diagnóstico de VIH. Están las pruebas que detectan anticuerpos, como los ensayos de ELISA para VIH, las pruebas que detectan antígenos y anticuerpos o también llamadas pruebas combinadas y las pruebas que detectan ácidos nucleicos. Cualquiera de este tipo de pruebas, bueno, están las pruebas rápidas también o pruebas de tamizaje. Algunas de ellas son por medio de la saliva, que puede ser detectado este virus y se puede dar el diagnóstico. Pero cualquiera de estas pruebas que dé un resultado positivo, este resultado debe ser confirmado con una prueba de Western Block para VIH. Algo importante y que todos deben de saber es que no se puede solicitar o no se puede mandar a hacer una de estas pruebas si el paciente no da la autorización o el paciente desconoce que esto se ha hecho. Y en caso de que lo autorice, también es importante mantener la confidencialidad de los datos. Una vez que se tiene el diagnóstico de VIH, lo que sigue es realizar la estadificación del paciente. Para esto está la estadificación del Centro de Control de Enfermedades o de la CDC, la cual clasifica en etapas 1, 2 y 3, dependiendo del conteo de linfocitos TCD4 en sangre. En una etapa 1 van a ser aquellos pacientes que tienen conteos entre mayores a 500 linfocitos TCD4 sobre milímetro cúbico. Una etapa 2 van a ser aquellos pacientes que tienen un conteo entre 200 y 499 y etapa 3, aquellos conteos menores a 200 linfocitos TCD4 sobre milímetro cúbico. La otra categoría es la categoría ABC. La categoría A van a ser pacientes que tienen una infección asintomática donde únicamente hubo linfadenopatía generalizada, la cual puede durar alrededor de tres meses. La categoría B van a ser infecciones localizadas como candidiasis en cualquiera de sus presentaciones, infecciones por herpes o leucoplasia vellosa. Y dentro de la categoría C van a estar infecciones diseminadas y procesos geoplásicos como cuáles, criptococosis, coxididomicosis, paracoxididomicosis, tuberculosis, sífilis, sarcoma de taposis por mencionar algunas de ellas. Aquellos pacientes que sean clasificados tanto en la categoría 3 como en la categoría C automáticamente ya están en la etapa de SIDA. Ya no es un paciente únicamente con infección de VIH en etapa crónica, sino ya propiamente en etapa de SIDA. Otro valor importante que si bien no lo considera la CDC para la estadificación de los pacientes es la carga viral. Es indispensable tener los valores de carga viral y de limpositos T-CD4 para poder atender a un paciente con diagnóstico de VIH y SIDA. Esto, bueno, ya sabemos que los CD4 nos va a ayudar a la estadificación, pero en el caso de la carga viral nos puede decir, esta nos aporta datos sobre el número de copias, virales que hay sobre microlitro o sobre mililitro de sangre. Es decir, si hay una cantidad mayor a 10.000 copias ya se considera que existe una viremia. Dentro de las manifestaciones que puede llegar a tener un paciente con VIH o con SIDA, algo que es muy importante recordar es que estas manifestaciones no son exclusivas de los pacientes con VIH o los pacientes con SIDA, sino que pueden aparecer en cualquier otro tipo de paciente. Sin embargo, quiere decir que son las que se ven con mayor frecuencia. Pero de nuevo, pueden aparecer en cualquier otro tipo de paciente, ya sea con otro tipo de inmunosupresión o otro tipo de enfermedad sistémica. La primera de ellas y la más prevalente va a ser la candidiasis. La candidiasis oral en cualquiera de sus presentaciones, ya sea candidiasis odomembranosa, candidiasis eritematosa, candidiasis hiperplásica o queimitis angular. Esta infección se va a encontrar hasta en un 35% de los pacientes con VIH y hasta en más del 90% de los pacientes con diagnóstico de SIDA. Algo característico, bueno, nosotros sabemos que la mayor presentación es candidiasis odomembranosa, la cual se va a ver como una placa blanca, la cual se desprende y deja una superficie eritematosa. Mientras que en el caso de candidiasis eritematosa, que es la segunda más común que vamos a ver con estos pacientes, va a ser una mácula, una mancha de color rojo, localizada en cualquier sitio de la bucosa lengua, paladar son los sitios principales y que rara vez tienen sintomatología, pero se puede asociar a ligera sensación de ardor o cambios en la percepción de los sabores. Para el tratamiento se prefiere el uso de antimicóticos sistémicos más que tópicos, ya que realmente no tienen muy buen efecto en la mayoría de los pacientes, pero esto siempre se tiene que hacer con relación a los niveles de CD4 y a los niveles de carga viral y bueno, se elegirá si se prescribe tratamiento tópico o tratamiento sistémico. La locoplasia vellosa es otra de las manifestaciones también importantes y en las cuales se debe de tener muy en cuenta y conocerla para poder identificarla de manera adecuada, ya que se ve no solo en los pacientes con VIH, sino realmente en cualquier tipo de inmunosupresión, pero si se llega a ver hasta en un 18% en pacientes con diagnóstico de VIH usida, se aprecia como placas de color blanco que están en los bordes laterales de la lengua, generalmente bilaterales, que tienen una superficie estriada, una superficie rugosa, pueden incluso aparecer en el dorso de la lengua, no ser únicamente exclusivas del borde y bueno, estas placas no se desprenden a comparación como habíamos mencionado de candidiasis o no membranosa y esa es una de las características que debemos tener en cuenta, lesiones blancas que no se desprendan y que sean de manera bilateral, pues bueno, nos dan un indicio de una probable leucoplasia vellosa. A diferencia de las leucoplasias bucales, esta no es un desorden potencialmente maligno. Esta una vez que el paciente empieza con el tratamiento antirretroviral, tiene remisión de la enfermedad, de hecho es un parámetro o es un aviso que tenemos clínico de que si el tratamiento antirretroviral está funcionando o no. Si la lesión persiste probablemente quiere decir que los antirretrovirales no están trabajando de manera adecuada, al contrario de que si la lesión se quita. Otra lesión es el sarcomaica posi, esta va a ser una neoplasia de grado intermedio, la cual es localmente agresiva. Se asocia a la infección por el virus de herpes humano tipo 8 y existen cuatro variantes, la clásica, la endémica, la diatrogénica y la epidémica. Esta epidémica es la que se relaciona a infección por VIH o síndrome de neurodeficiencia adquirida. Clínicamente el sarcoma de caposis se puede ver como una mácula, una mancha, una placa, un nódulo de color rojo, un rojo intenso, vino o morado básicamente. Se presenta hasta en un 60 o 70% de los pacientes, por eso es muy importante también llegar a conocerlo y realmente puede remitir una vez que también se inicie el tratamiento con el TARA o la terapia antirretroviral altamente activa. Y si no, bueno, existe también el uso de algunos quimioterapéuticos o inmunomoduladores a través de infiltraciones, láser, existen diferentes opciones de tratamiento. Otra enfermedad es sífilis. Los pacientes con VIH y SIDA, la principal manifestación que se llega a ver es sífilis secundaria. Ya sabemos que sífilis es una enfermedad bacteriana infecciosa por ultraponema pálido. Y bueno, en el caso de sífilis secundaria se va a caracterizar por la presencia de parches mucosos o úlceras propiamente, las cuales van a tener un fondo eritematoso y por de ser pentiformes y van a ser de curso asintomático. Eso es algo muy importante y que bueno, van a tardar más de 15 días que una úlcera normal en boca. Además de los signos o características clínicas de boca, esto se puede acompañar del rash maculopácula en manos, en pies y en tronco. Y bueno, algo importante es de que sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, pero que en los pacientes VIH tiene una progresión mucho más rápida de la enfermedad. O sea, el riesgo de padecer un neurosífilis es mucho mayor comparado con un paciente que no tiene diagnóstico de VIH o SIDA. Existen también manifestaciones a nivel gingival o periodontal de la infección por VIH y SIDA. Dentro de estas, una de las principales que afecta hasta el 9.6% a pacientes con este diagnóstico es el eritema gingival lineal. Este se va a presentar, como su nombre lo dice, como una zona eritematosa de 2 a 3 milímetros de espesor alrededor de todo el margen gingival, el cual no va a ser dependiente de placa dentobacteriana y va a ser de curso asintomático. ¿Qué quiere decir esto? Que por más controles de placas que se realice al paciente, siempre va a tener este margen gingival eritematoso alrededor de los dientes. Otras son la gingivitis ulceronecrosante y la periodontitis ulceronecrosante. Ambas se van a caracterizar por ser sintomáticas, van a ocasionar dolor, su nombre lo dice, van a ocasionar necrosis, por lo tanto las papilas van a tener una atropia, se van a ver catiliformes, van a tener depósitos de fibrina y en el caso de la periodontitis, pues uno ya llega prácticamente a afectar al hueso. Puede ocasionar halitosis y de nuevo, eso también se relaciona a cualquier otro tipo de introsupresión, no solamente a VIH o SIDA. Otra entidad es el herpes y esta infección puede ser herpes simple o herpes óster. Algo importante es que los pacientes con VIH o con diagnóstico de SIDA, este tipo de infecciones van a ser mucho más exacerbadas que en un paciente normal. Todos, la mayoría de la población ha tenido alguna lesión por herpes simple, donde aparecen 3 a 4 vesículas, mientras que en un paciente con VIH, pues esta va a ser el triple o el cuádruple de lesiones que normalmente se llegan a tener. En el caso de boca se llegan a ver como úlceras, las cuales van a ser dolorosas y se presentan principalmente en mucosa queratinizada, que es algo como característico. Y propiamente de herpes óster, algo muy clásico es que no atraviesa la línea media, sigue nada más estructuras de la mitad de la cara. Para el tratamiento de herpes en los pacientes con inmunosupresión, sí está indicado el uso de antivirales. Los linfomas son otro tipo de patologías que se puede llegar a ver en los pacientes con inmunosupresión. Se sabe que el tener infección por VIH o tener el síndrome de deficiencia adquirida, aumenta hasta un 23% el riesgo de tener algún tipo de linfoma. La mayoría de esos linfomas son linfomas extranodales, aparecen en paladar, en encía, reborde angular, como úlceras de superficie granular, de bordes elevados, indurados, de curso asintomático y de varios meses de evolución. Uno de los principales linfomas es el linfoma plasmablástico, el cual también se relaciona a la infección por el virus de herpes humano tipo 8 y al virus de Steinbach. Además, bueno, también existen otra variedad de linfomas. Se presentan hasta en un 4% de los pacientes con diagnóstico de VIH o con diagnóstico de SIDA. Las lesiones por el virus de papiloma humano, para algunos autores es algo controversial, ya que si bien no se asocia directamente con la presencia de virus de inmunodeficiencia humana, más bien lo que postulan es de que se relaciona con una efectividad del tratamiento y es por eso que muchas veces se pueden incluso exacerbar algunos cuadros en los pacientes con diagnóstico de VIH o SIDA. Estas infecciones por virus de papiloma humano pueden ser cualquiera de las lesiones que se conocen en boca, desde el papiloma escamoso, vermuga vulgar, la hiperplasia epitelial focal y con dilomas acuminados. Cualquiera de estos, ya sabemos que se van a presentar en cualquier sitio de la mucosa bucal de manera asintomática. Sin embargo, algo característico es que la mayoría de los casos de los pacientes con diagnóstico de VIH o diagnóstico de SIDA, estas lesiones son múltiples. Otra entidad que es importante conocer es el SIDI o síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica. Esto va a ser una consecuencia clínica adversa de la restauración del sistema inmunológico antígeno específico. Se presenta hasta en un 23-37% de los pacientes con diagnóstico de VIH o SIDA. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, que en los pacientes con infección por VIH o con síndrome de deficiencia adquirida va a haber una mayor exacerbación o una manifestación exuberante de procesos neoplásicos o de infecciones que ya estaban en este paciente, de infecciones preexistentes. Y esto es debido al inicio con la terapia antirretrovirales. Algo importante es que el SIDI puede llegar a durar hasta tres meses con este tipo de manifestaciones bastante exacerbadas. Otra manifestación es la cialoadenosis relacionada a infección por VIH. En este caso va a haber un aumento de tamaño en las glándulas salivales mayores. Generalmente va a ser bilateral, pero no va a ser inflamatorio, es decir, no va a haber sintomatología asociada. Es por eso el nombre de cialoadenosis. Aquí la cialoadenosis por infección de VIH se asocia a etapas avanzadas ya propiamente en pacientes en etapa de SIDA o también se menciona que puede ser un efecto secundario del TARA o la terapia antirretrovirales altamente activa. Por último tenemos a las pigmentaciones. Estas se presentan hasta en un 21% de los pacientes con diagnóstico de VIH o SIDA y esto es que debido a que el virus de inmunodeficiencia humana estimula a la hormona estimuladora de los melanocitos, por lo tanto se aumenta la cantidad de melanina que se produce y estos depósitos de melanina se pueden presentar dentro de la mucosa bucal. Sin embargo, otro tipo de pigmentaciones que se pueden llegar a ver son las pigmentaciones inducidas por fármacos y en este caso propiamente como un efecto secundario del TARA. Y como conclusión, es importante siempre realizar una adecuada exploración bucal de cualquier paciente, tenga o no tenga diagnóstico de VIH. Y esto, bueno, nos va a ayudar a evaluar mejor de manera sistémica al paciente. En el caso de que se detecte alguna de estas lesiones, que les menciono de nuevo, son las más frecuentes, hay algunas otras más, pero las que acabo de explicar son las más frecuentes. Lo importante es tener el seguimiento y la evolución de estas lesiones. También en el caso de que el paciente no cuente con el diagnóstico de VIH y SIDA, sabemos que existen instituciones que se hace de manera rápida, gratuita y confidencial, pero siempre teniendo la autorización del paciente. Si no, estas pruebas no se pueden realizar. Y algo que siempre debemos recordar es de que nunca se le debe denegar la atención ontológica a un paciente con diagnóstico de VIH y SIDA. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, les pueden dejar sus mensajes. Y bueno, yo soy la maestra Yamilí Ruiz Vázquez y nosotros somos Arte y Ciencia Oficial. Gracias.